Tamer Levent es un actor turco que nació en Esmirna el 13 de octubre de 1950. Hizo su debut este actor en 1998 con la producción Kumku Yiret. En 2007 trabajó tanto en Batgert, con LUM, como en Yarali Yurek. En 2009 en Ayrilik. En 2010 en Kilikgunu. En 2012 en Nathalila. En 2014 en Manatik y Klandé. En 2015 es cuando participa en Ask Yeniden. En España emitida como Amor a Segunda Vista. En 2016 en Cessur Beguzer. En España la hemos visto como Suhan. En 2017 en Istambulú Helin. En 2020 en María Ile Mustafa. Y en 2021 en Kamdaki Keith. Como ya he mencionado, en España hemos visto de este actor las novelas Amor a Segunda Vista y Suhan. ¿Y tú? ¿Conoces a este actor? ¿Qué crítica harías? Comparte tus comentarios con nosotros.